...saben cómo escoger un plan increíble para pasar el rato por la estancia... ...dándonos la excusa perfecta para pasar tiempo con ellos en su casa de la planera... ...hay muchas crías en esta manada... ...parece que la pobreza que está utilizando a este cachorro de neón del carácter... ...gracias al hecho de que su velaje está exactamente del mismo color de la seca vegetación... ...qué tan bien como se encuentra el reto... ...cobre ya hasta la noche muy tarde... ...muy bien, está aquí del too... ...de lo que me hace es que se puse a los atraves de la habitación... ...de lo que nos ponemos en este lugar... ...de la vista de la habitación. ...y en la upad de la habitación.